Bienvenidas y bienvenidos a una rutina más de yoga y pilates. Nos encontramos sentados con los sentidos atenuados en el ejercicio de la respiración tomamos como referencia la exhalación, los esquiones bien apoyados, esa sensación de crecimiento en el eje, la quietud aparente. No me alejo del ejercicio de la exhalación. 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 Empezamos con un movimiento sencillo, dejando caer la cabeza delante, mirando sobre la derecha, hacia arriba, sobre la izquierda y hacia abajo. Atención, cambio el giro hacia el otro lado. Al centro. Las manos hacia el frente en sentido de entrega, abro bien las manos y cierro. Estímulos. Hay fuerza tanto en el soltar, en separar bien allí los dedos, en estirar los dedos adelante, el tronco hacia arriba y en el cerrar, en el contraer. La inhalación. La exhalación. Atención, arriba los hombros y alejo los hombros de las orejas. Tengo los puños cerrados, pero no demasiado tensos. Firme es lo suficiente para tener consciente toda la dimensión de mi brazo. Arriba los hombros como diciendo que no importa. Junto atrás los homóplatos, las manos se relajan, los hombros adelante y atrás. Al centro descansan las manos. Apoyamos la mano derecha en el suelo. El tronco está inclinado. El pulgar recorre el tronco, el crecimiento de todo lado izquierdo, la mirada hacia arriba, el pecho abierto. El ejercicio de la respiración. Por delante. Y cambio. Por delante. Y al centro. Atención. Dejamos sobre los que estemos sentados. Pasamos a la postura de cuatro apoyos o postura de gato. Pasamos al centro. Rodillas separadas a un ancho de caderas, las manos por debajo de los hombros. Un movimiento circular, como estamos habituados a hacer en nuestras rutinas. Esta sensación de que el agua recorre el fortalecimiento de toda la estructura del tórax cuando el peso viene adelante. Y adelante la liberación de la cadera y de la zona lumbar cuando voy atrás. Fuerza y flexibilidad. Siempre hacemos asociaciones vinculadas a elementos de la naturaleza, a la tierra, al agua, a los minerales, a la luz del sol, a la luz. Cambia hacia el otro lado. Y adelante la liberación de la naturaleza, a la luz del sol. Y en la exhalación, escondo el sacro, pego el ombligo a la columna, hundo el pecho, cuelga la cabeza, acercando la mirada al ombligo. Inhalo. Exhalo. Exhalo. Concentración. No tiene por qué haber una imagen en la concentración, a veces no hay nada. Lo importante es poder desarrollar el sentido del ser en su totalidad. El ser y el estar. La exhalación cuando leo la espalda, el soltar la cabeza, al centro, inhalo, exhalo, al centro. La pierna izquierda, larga atrás. Trato de sostener el talón a la altura de la cadera aproximadamente. No es necesario subir más. El brazo derecho. La mirada hacia la tierra, el sostener. Ahí me quedo. Inhalo, exhalo y al centro. Cambio. Me preparo al centro. Libero la tensión circular. Lo más amplio que pueda ahora, en esta ocasión. Hacia el otro lado. Me preparo al centro. La pierna izquierda estirada. La inhalación, la exhalación del pecho se acerca a la tierra. Los codos pegados a las costillas. Subo la pierna todo lo que pueda. Hay que tener un poco de fuerza en los brazos. Punta de pie bien larga. Flexión plantada. Al centro. Viaja el pie adelante. La cadera adelante. Y atrás. Consecutivas veces, ¿sí? Notamos que la rodilla, cuando llevo la cadera adelante, en el máximo ahí, no pasa a la punta del pie. Las y los invito, a que lleven el pie adelante, lo que pueda. Atrás. Atrás. Sostengo ahí un momento. Suelto la cabeza. Y adelante. Adelante. Atrás. Y adelante. Atrás, sin alejarme de la respiración, despacio al centro, me quedo cómodo allí, y pierna izquierda adelante, codo izquierdo, sube, abro, la mirada hacia la mano, acerco la mano al hombro, bajo por el eje, sube el codo derecho, abro, ya ven que no estoy exagerando la caída de la cadera adelante, estoy dándole más hincapié a la torsión, a la respiración, a la canalización de ese eje vertical entre las manos, entre los brazos, en la cintura escapular, eje vertical, acerco la mano al hombro, al centro, punta de pie atrás, estiro la pierna, si puedo, si no puedo estirar la pierna, pierna flexionada, sigue sosteniendo, estiro las piernas, tabla, aterrizan las rodillas, cadera los talones, largo los brazos al frente, desenrollo el tronco, estoy sentado sobre los talones, el crecimiento del eje, la inhalación, la exhalación, roto, mentón sutilmente hacia arriba, sobre el otro lado, al centro, apoyo las manos, larga la pierna derecha atrás, la inhalación, la exhalación, los codos cerca de las costillas, arriba la piernas, arriba el tronco, viaja la pierna al frente, adelante la cadera, y atrás, movilizo la cadera atrás y adelante, libremente, es importante sentir lo que estoy haciendo, las manos en contacto con el suelo, constantemente, brindando seguridad, intercambio de energía, ¿verdad?, intercambio de energía, ¿verdad? intercambio de energía, me preparo, me detengo atrás un poco, compromiso en el abdomen a través de la respiración, eso significa que el mulabanda está activo, ¿sí?, mulabanda entre el ombligo y el hueso público, hay trabajo en el centro, peso adelante, peso atrás, sostener, peso adelante, punta de pie atrás, perdón, todavía no, me quedo allí en el centro, casi se me pasa una parte de la serie, arriba el codo derecho, abro, largo el dos dedos, ¿sí?, abro el pecho, sin necesidad de forzar la caída del brazo hacia atrás, ¿sí?, no hay que forzar nada, solamente hay que encontrar el eje vertical y sentir que me estiro y que se abre el pecho, al centro, apoyo la mano allí, sin necesidad de cargar demasiado la cadera hacia adelante, chau artrosis en el cuello, al centro, ahora sí, manos bien apoyadas, estoy seguro, punta de pie atrás, estiro la pierna, si puedo, y si no, me quedo con la rodilla apoyada, estiro las piernas, tabla, aterrizan las rodillas, cadera los talones, sueldo, descargo, me quedo ahí, sigo ahí, libre la respiración, los tiempos de quietud son tan importantes, cuando los tiempos de movimiento, atención, el cuerpo boca abajo, el soltar los huesos, hay un espacio entre los codos, y el tronco, hay un espacio entre las piernas, puedo aprovechar y relajar la cadera, relajar los glúteos, la mirada hacia la tierra, despego los brazos, despego los hombros, los brazos crecen y quieren llegar hasta los pies, despego los brazos, despego los dedos, el sostener ahí, inhalo, y suelto de a poco, aflojo, maravilla la descarga, lo hacemos de nuevo despego la cabeza que pesa un montón en esta posición despego los brazos despego los hombros sostengo las piernas están relajadas solamente me estoy enfocando en el sostener ahora de los brazos y de la cabeza la mirada al suelo y suelto es importante sentir que relajo toda la espalda relajo la zona dorsal la zona lumbar arriba los dos brazos la cabeza y la pierna desde la rodilla ¿verdad? una de las piernas arriba no importa cuál yo estoy con la pierna izquierda arriba los hombros lejos de las orejas activa la respiración me preparo y lentamente aflojo suelto suelto atención arriba Cambio de pierna. Y suelto. Completo un ciclo respiratorio. Las manos viajan al frente. Largo adelante. Bien largo. Marco un lateral sobre la derecha, abriendo el lateral izquierdo. Paso por el centro y sobre el otro lado. Atención. Al centro y así como estamos, el giro boca arriba. Las piernas flexionadas, bien separados los pies y las piernas, los brazos. Desbocar las rodillas sobre la derecha y sobre la izquierda. Llego las piernas sobre la derecha, la mirada sobre la izquierda y me quedo ahí. Despacio y sin apuro sobre el otro lado. Despacio y sin apuro. Despacio y sin apuro. Al centro. Elego los brazos en el eje vertical. Y me detengo ahí un momento. Relajo las muñecas. 3, movimientos de adentro hacia afuera, cambio el giro hacia el otro lado, no hay tensión en los codos, no hay tensión en los hombros, la cabeza está libre, al centro, desciende las manos, estiro las piernas, avanza, tiempo de quietud, si usted tiene tiempo puede poner pausa en el video y encontrarse en Savasana, 15, 20 minutos o el tiempo que pueda, de lo contrario, podemos ir reincorporando, volviendo a la posición sentados, con las piernas cómodas, notamos el trabajo realizado, el cuerpo se encuentra distinto, un saludo, 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 un saludo Acerco a las manos en sentido de agradecimiento, muchísimas gracias por compartir, nos vemos en el próximo video, Jari Om.